Bueno hoy tenemos aquí este dispositivo al cual hoy vamos a poder recuperar ya que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Google o de Gmail olvidada en este video tutorial recomendamos siempre ver el tutorial paso a paso para que puedan solucionar lo que es este problema en este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada para poder hacer lo que es este proceso también le vamos a aplicar de dónde vamos a poder descargar la herramienta esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial el punto com vamos a escribir lo que es davysel.com y luego nos va a aparecer aquí de primero seleccionamos la primera opción bueno vamos a ir a bajar y vamos a seleccionar lo que es APPS vamos a seleccionarlo y luego nos llevaría a todas las aplicaciones ya cuando estemos aquí en todas estas aplicaciones vamos a buscar la aplicación el programa perdón vamos a buscar el programa que se llama SunFlash este es el programa que vamos a descargar como pueden ver aquí está estamos en la última versión lo que vamos a hacer es descargarlo también tenemos los drivers aquí están los drivers también pueden descargarlo aquí en la página lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo luego que esté apagado vamos a contar 5 segundos luego vamos a introducir y presionar botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo mientras introducimos lo que es el cable USB vamos a dar listo cuando estemos en este seleccionamos botón de volumen arriba y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a donde dice utilidades que es la segunda opción luego vamos a dar a la primera opción donde dice Odin seleccionamos Odin y aquí el dispositivo hará todo su proceso ahora va a cargar lo que es esta línea blanca luego va a volver al nuevo menú y va a cargar una segunda línea blanca cuando ya se active la segunda línea blanca automáticamente nuestro dispositivo se va a reiniciar luego que se reinicie por completo vamos a esperar que nos lleve a inicio para poder darle las siguientes configuraciones y para poder llegar a inicio cuando ya nosotros lleguemos a inicio tenemos que hacer lo siguiente eliminar los errores porque si lo dejamos así nuestro dispositivo quedaría con algunos errores como pueden ver si te sale accesibilidad es porque el vídeo tutorial ha sido todo exitoso entonces vamos a darle siguiente vamos a configurar lo que sin cara introducida le damos en omitir en vez de estar conectado a la red de wifi lo que le damos en omitir y luego cuando ya lleguemos aquí vamos a ir lo que es ajuste acerca del teléfono y lo restablecemos para que quede le que le damos en el vídeo y entonces vamos a empezar